pero lo vamos a presentar a él porque lo tenemos por Zoom. Guille, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, Claudia, y bueno, a todo el canal y por supuesto a los seguidores televidentes que están ahí. ¿Cómo estás, Guillermo? Un poco acá. Bien, muy bien. ¿Estás en Villa María o estás en Córdoba? Porque vas, venís, a ver, decime, ¿a dónde estás? Ahora no estoy ni en Villa María ni en Córdoba, estoy en San Francisco justo. Ah, bien, bueno. Vine por una ocasión, por un festejo familiar en realidad. Bien, bien. Lo tuyo es medio nómade. Es medio nómade. ¿Viste? Ya lo sabía. Bueno, qué gusto tenerte, Guillermo, porque sabemos de tu trabajo, sabemos también lo que te gusta escribir. En algún momento hemos hablado y queda pendiente algunas cosas que también podemos incorporar acá en el programa, algunas entrevistas. Pero hoy queremos hablar de lo que es la tercera jornada de Villanueva Investiga. Esto que ha sido muy importante no solamente para la ciudad de Villanueva, sino para todas las personas que también empezaron a participar y fueron parte de esta Villanueva Investiga, donde vos con Luciano Pereira estás trabajando en todo esto. Pero quiero que me comentes cuándo nace esto y cómo se empieza con este proyecto. Bueno, ese proyecto, bueno, lo que has dicho está perfecto, digamos, en ese sentido, porque esa fue un poco la idea de que sea una actividad o un encuentro donde sea como inicial o despierte el interés por la investigación, ¿no? Entonces un poco la conversación con Luciano surgió en ese sentido. Él lo que notaba era esta cuestión de temas locales, que faltaba investigar, que faltaba darle cierta relevancia a cuestiones locales y regionales. Bueno, él trabaja sobre todo la cuestión patrimonial y lo histórico, ¿no? Él está más vinculado a esta cuestión y la idea fue ampliar las temáticas. Entonces lo que hicimos con estas jornadas, estas dos primeras, fue generar un abanico de temas donde la gente podía, estudiantes interesados en escritura, en distintos temas, podía escribir sobre sus primeras investigaciones o aquellos que ya están en un proceso de investigación desde hace tiempo, en temas vinculados a las ciencias sociales, al patrimonio cultural, que tanto puede ser cultural material como inmaterial, ¿no? Lo inmaterial hablamos de las lenguas, de las voces, de recuperar los ritos folclóricos, la cultura, digamos. Después, bueno, hubo cuestiones vinculadas a la salud, al arte, bueno, eso fue como en las dos primeras jornadas hemos trabajado todas estas cuestiones y la idea de estas terceras jornadas es ampliar la cuestión geográfica de las investigaciones, ampliar a la región, ¿no? Entonces, estas terceras tienen el nombre de Jornadas Villanueva Investida, son las terceras jornadas regionales, y en escenarios de pandemia y pospandemia, desafíos a nivel local y regional, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? Es ampliar las fronteras de algún modo y empezar a trabajar con investigaciones y trabajos que se estén realizando en distintas localidades de la región, sabemos que hay mucho trabajo que se hace desde las mismas escuelas, ¿no? Hay trabajo muy interesante en las áreas sociales, por ahí de los últimos años de nivel medio, entonces, bueno, la idea también es traccionar todo este tipo de trabajo que se presenten, a través también, para esto necesitamos la ayuda de los docentes que motiven a los estudiantes en grupos o a nivel individual, digamos, entonces, un poco la propuesta de este año es ampliar, ¿no? Y bueno, y recibir nuevas propuestas, a su vez también hemos incorporado, son cinco ejes donde uno puede presentar su trabajo, y el primer eje es sobre vida cotidiana, después el segundo sobre procesos políticos, el tercero patrimonio, el cuarto economía, el quinto es una presentación libre, esto es nuevo, está bueno porque significa un formato distinto en cuanto a podcast, videoclip, dibujos, fotorrelatos, narraciones orales, crónicas, también se puede presentar algún vivo de Instagram o hacer una breve puesta teatral, digamos, en trap, rap, stand-up, digamos, entonces hemos buscado también otras formas, ¿no? Guillermo, discúlpame, cuando hablamos de un tipo de temática, porque vos, a ver, hablamos de la pandemia, de la post-pandemia como título general y después se lleva a todo lo que es, por ejemplo, economía, historia, ciencias políticas, ¿cómo ha ido afectando a todo esto? ¿Puede ser? ¿Lo encaramos por ese lado? Exactamente, como decís vos, digamos, es como la situación actual de la pandemia y post-pandemia, bueno, actualmente todavía estamos en situación de pandemia, ¿no? Pero cómo ha afectado a todas las relaciones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, en los procesos políticos, digamos, qué es lo que va sucediendo con el Estado, con las distintas actividades que se van realizando, entonces ese es el contexto actual, digamos, y lo que viene, lo que se avizora, digamos. Por eso también el marco que le hemos puesto como subtítulo a esta jornada de pandemia por pandemia, así mismo se pueden hacer trabajos vinculados, se pueden hacer trabajos vinculados a momentos históricos anteriores, ¿no? Digamos, recuperación de memoria o un análisis de documentos, sabemos también que en Villanueva contamos con el archivo, con el archivo histórico donde hay muchísimo material que se puede acceder, se puede investigar, bueno, se está haciendo un trabajo muy interesante ahí de la mano de, bueno, de Luciano, de la Secretaría de Cultura, de la Municipalidad de Villanueva, bueno, en ese sentido digo que hay para ser dulce. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Villanueva es... Pero bueno, en principio tenemos, en principio digo, tenemos esta jornada que nos interesa que sean abiertas, que consulten también, porque, digamos, los requisitos no son tampoco tan difíciles, sino que se pide un resumen de 500 palabras, lo cual es, son dos páginas, digamos, en criollo, son dos páginas con objetivos, con los que uno va a presentar, digamos, o sea que, bueno, tenemos como requisitos factibles en ese sentido. Guille, yo recuerdo que hace dos años atrás, si no me equivoco, en el año 2019, cuando se hace el primero, se empezó a realizar este tipo de eventos allí en el Zoom, en el Parque Hipólito Yrigoyen. Exactamente, la primera actividad, bueno, me río porque tuvimos un... fue justo un día donde hubo una tormenta... Terrible. Fue tremendo. Sí, nos quedamos a lo oscuro, también lo podemos contar. Exactamente, y tuvimos que, bueno, seguimos lo mismo con todas las actividades que había previstas de exposición de trabajo y demás, con celulares, como se pudo, y bueno, y Luciano cuenta que cuando Pablo Granado, como el historiador más reconocido de Villanueva, que escribió en Villanueva, un pueblo con historia, cuando presentó su libro, no recuerdo, ahora viene el año, pero en lo que era el cineastoria de Villanueva, le sucedió una situación similar, que estuvo sin luz y demás. Eso se lo podríamos contar entonces a Luis Luján para que lo haga como historia, ojo, no, como leyenda, como leyenda, ¿ves? Lo podemos compartir con Luis. Dos, imaginate con muchos años, mucho tiempo de diferencia, pero dos cosas parecidas, dos eventos muy parecidos, en el viejo Astoria, ahí al lado de la municipalidad, que ahora está, hay un café. Tal cual, sí, sí, es muy, digamos, las similitudes, es muy interesante, ¿no?, para analizarlo en ese sentido. Totalmente. Así que, bueno, eso es con respecto a las terceras jornadas, y a su vez, nosotros ya tenemos editado el segundo, perdón, en realidad el primer libro que recopila los trabajos que se presentaron en las dos primeras jornadas, ¿no? Así que ese libro también está a disposición en formato digital, gratuito, y, bueno, en papel tenemos algunos libros, pero, bueno, están destinando a bibliotecas, a escuelas, es más complicado, pero sí contamos con el formato digital que está libre y disponible para quien lo desee, digamos. Creo que sí, se iba a cargar en la página de la municipalidad. Bien, Guille, ahí, ¿a dónde se va a realizar este evento? Porque en ese momento se iba a realizar, por supuesto, en algún momento se realizó en el Parque Hipólito Yrigoyen. Ahora, esto de reinventarse nuevamente, ¿también se va a hacer vía Zoom? Ahora vamos a hacer una modalidad mixta, esa es la propuesta, veremos qué situación epidemiológica, digamos, tenemos para octubre, pero la propuesta es hacer un sábado, esto es el día sábado 16 y sábado 23 de octubre, de 10 a 13 horas. La idea es una modalidad mixta, por lo cual la primera jornada será virtual a través de Zoom, de la plataforma Zoom del municipio, y la segunda es presencial en la Casa de la Cultura de la ciudad de Villanueva, la segunda que sería el día 23 de octubre. O sea que lo van a hacer tipo burbuja, una burbuja por Zoom y la otra burbuja en la Casa de la Cultura. ¿Estoy bien? Eso, exacto, sí. Te llevo el ritmo, ¿eh? Estoy... Estamos bien, estamos bien, Guillermo. Bien, Guille, bueno, decime... ¿Una otra cosa más? Sí. No, solamente, bueno, lo del libro que te... Bueno, con el libro ya te comenté, y quería decirte a lo que es importante el tema de los resúmenes, estamos recibiendo resúmenes de 500 palabras hasta el 4 de septiembre de este año, de este 2021, así que dentro de un mes, un poquito menos, se cierra la fecha, eso es importante, y donde tienen que enviarlo es a jornadavillanuevainvestiga.gmail.com Así que, 4 de septiembre, y el mail que es jornadavillanuevainvestiga.gmail.com o cualquier consulta y demás lo hacen ahí y les respondemos. Bien. Luciano, yo, así que... Dice... Bueno, esa es la información importante. ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Quiénes pueden inscribirse? Bueno, toda aquella persona interesada en investigar, esto es libre, como dijimos, la idea es que sean estudiantes, docentes, investigadores, ciudadanos en general, es gratuito, bueno, va a tener su certificación correspondiente, porque esta actividad se hace en conjunto con el Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María, por lo cual también acreditamos certificación. Entonces, bueno, ese punto también es importante. Bueno, eso serían más o menos los datos centrales. Cualquier consulta, reitero, en nuestro mail, o bueno, en nuestras redes, de Luciano, de la mía, y demás. Es jornadavillanuevainvestiga.gmail.com O sea que solamente tienen tiempo hasta ahora, hasta el 13 de septiembre, me dijiste, perdón. Hasta el 4 de septiembre. Hasta el 4 de septiembre, pero la jornada va a ser el sábado 16 y 23 de octubre. ¿Está bien? Exactamente. Exactamente. Y la jornada también es abierta al público en general, así que... Bien. Esos se pueden conectar a través de Zoom, después ya dejaremos los links y demás correspondientes, bueno, también le pidiremos colaboración en la difusión y ustedes, así que... Por supuesto. Bueno, eso es... La verdad que a mí me encanta, me encantó, más allá de lo que pasó esa noche, yo digo, qué importancia esto también del trabajo que ha empezado a hacer a través del archivo municipal Luciano, pero el acompañamiento que vos has hecho y que el otro día tuve la posibilidad de dialogar con Luciano y hablaba de esto, ¿no? De tu aporte, del trabajo que venís haciendo al lado de él y sé que entre los dos hacen un gran equipo de trabajo y esto también habla del amor que tienen con cada una de las cosas que hacen. Así que yo, la verdad que los felicito. Te invito a que invites vos, desde ahí, desde el Zoom, a toda la gente que quiera participar de Villanueva, de la región, de donde sean, para ser parte de esta tercera jornada de Villanueva Investiga. Bueno, principio, bueno, muchas gracias, Claudia, por las palabras y, bueno, y los invito, bueno, a todos y todas que quieran participar, que les interese la investigación, que por ahí no sepan bien de qué se trata, pero tienen una intuición por algún tema local, regional, que escriban, que cualquier cuestión consulten, al mail jornada de Villanueva Investiga.gmail.com Tienen tiempo hasta el 4 de septiembre para entregar sus resúmenes, y bueno, los esperamos y las esperamos. Y, por supuesto, bueno, a toda la gente de la región, ¿no? Digamos, tanto Villamaría, Villanueva, en las localidades de la región, están invitados. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por conectarte y, por supuesto, que vamos a estar acompañándolos en esta tercera jornada de Villanueva Investiga, pero también a través de la difusión. Gracias. Bueno, te agradezco a vos y, bueno, por supuesto, por siempre estar ahí pendiente de lo que estamos haciendo, la difusión y demás, así que, bueno, seguimos en contacto, conectados, conectades. Conectas, me encantó. Conectadas, conectados y conectades. ¿Estuve bien? Estuviste bien. Gracias, Guillermo. Nos vemos, gracias. Gracias, chau, chau, hasta luego.